Luego de una concertación con las empresas de taxis de transporte individual público, con sus propietarios de los taxis, con los conductores, representantes de los usuarios y de un estudio técnico elaborado por la Oficina de Transporte Público de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, expidió el decreto número 105 el pasado 2 de abril, donde se establecen las tarifas para el año 2024 para el servicio de taxis. La tarifa mínima quedó en 6.800 pesos. Esta tarifa mínima obedece obviamente al incremento de precios de combustibles y otros costos de la operación de los taxis. Si existe algún tipo de queja de parte de un usuario que considera se le está cobrando de más en esa tarifa, lo puede hacer a través de las mismas empresas de transporte o aquí en la Oficina de Transporte Público de la Inspección de Tránsito y Transporte. Las empresas están obligadas a que cada taxi publique en el mismo taxi estas tarifas para que el usuario conozca, dependiendo de hacia qué sector de la ciudad se dirige, cuál es el valor de esa tarifa. Gracias. Gracias.